Muy emocionante, es una persona que durante generaciones y generaciones se ha dedicado a los niños, se ha dedicado a los papás, a las mamás, a la gente buena. Para mí es un orgullo, es un honor y que coincidencialmente los dos nos dedicamos a lo mismo para la familia. Un programa muy blanco, muy sano. ¿Qué significa Kiko para vos, Carlos? Es un personaje, yo lo veo siempre y lo sigo. Lo sigo porque me encanta, es tan natural, siempre una expresión, algo distinto. Muchas gracias, yo también, ¡ay, qué bueno! ¿Qué sienten que tienen en común los dos? Y que nos gusta hacer reír, ¿no? Yo pienso que sí, lo primero que debe estar por encima de todas las cosas, a men de que hagamos chistes o no, o los dejemos de hacer, es reír. ¿Cuál es el mejor elogio que les pueden hacer, los grandes, los chicos? Usted me hizo de reír. Por eso estoy. El agradecimiento. Que la gente sea agradecida, que la gente diga, gracias por hacernos reír durante tantos años, gracias por existir. Yo me llevo muchas, muchas cosas al corazón y la gente me ha dicho cantidad de cosas. Déjame tocar el cielo con las manos, maestro, ídolo, capo, cantidad de cosas lindas que me llevan. Y la familia, ¿no? Porque ustedes no son de una generación, son ya de muchas generaciones. Abuelos, padres, hijos, nietos. Sí, 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 yo me acuerdo que Matusalén nos veía cuando era niño. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto. ¿Y a vos qué te gusta de Carlitos? Me gustan muchas cosas. Me gusta su sencillez, que me está pellizcando en este momento. ¡Ah! Me gusta su sencillez. La vez que nos hemos visto, ha sido muy, muy agradable. Ayer estuvimos en su casa. Muy agradable también el tiempo que estuvimos. La mayor parte del tiempo nos estuvimos riendo. Si yo busco censurar de algo, no le puedo censurar nada. Es todo perfecto lo que hacer. Todo lo que hacer es perfecto. ¡Zumbito! ¡Chusma, chusma! Usted no, ¿eh? ¿Ya? Con otra mano.